Música Buenos días amigos Turismo Conciencia, estamos en la ciudad de Ibagué y aquí empieza nuestro recorrido ciclístico al municipio de Salento, pasando por Tapias y por Tocho. Música Estamos en el corregimiento de Tapias, que está ubicado en el kilómetro 36 de nuestro recorrido. Recorrido en la primera jornada ciclística al municipio de Salento. Aquí tendremos la oportunidad de comer algo y descansar un poco después de aquella subida tan extenuante que tuvimos. Música Música Estamos en el corregimiento de Toche con nuestros amigos Alexander y Norberto, quienes nos acompañarán en nuestro recorrido ciclístico. Aquí Norberto nos va a contar un poco sobre el lugar. Amigos de Turismo Conciencia, estamos aquí con la mejor disposición para brindarles lo que ustedes se merecen. Serán atendidos magníficamente, nos comprometemos. Hola amigos, estamos acá en la finca Las Delicias, donde les brindamos todos los beneficios que tienen estas aguas termales para atenderlos, para que conozcan estos sitios, lo que es natural de aguas termales, cualquier cosa para atenderlos. Música En nuestra segunda jornada del recorrido al municipio de Salento pasaremos por el Alto de Líneas y eso será el 15 de abril, siendo una de nuestras metas más altas dentro de este programa. Música Música Amigos de Turismo Conciencia, estamos en estos momentos en Salento, donde terminará nuestra segunda etapa del recorrido ciclístico. Con nosotros está nuestro chef que nos atenderá cuando lleguemos. Hola, ¿qué tal? Para que terminen un buen recorrido tendrán una comida sana y saludable. Y todos sean bienvenidos. Música Música Música